¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veremos a Peppa enseguida, pero antes vamos a intentar andar! ¡Usa la palanca para moverte! ¡Qué flor tan bonita! ¿Y si intentas acercarte? Ahora pulsa un botón para tocarla. Recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla. La mariposa se marcha. ¡Vamos a seguirla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi amiga Peppa Pig Una nueva amistad viene a visitar a Peppa. ¡Qué emoción! ¡Oh, bien! ¡Estás aquí! ¡Te doy la bienvenida! ¡Nos lo pasaremos genial! ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Nos lo vamos a pasar como nunca! ¡Vayamos por aquí! ¡Arr! Este es mi cuarto. ¿Te gusta? Tengo muchos juguetes en la cesta. ¡Hola! ¿Qué estáis tramando, par de dos? ¡Mamá, mamá! ¡Estamos jugando con los juguetes de mi cesta! Creo que George querría unirse a vuestros juegos. ¡Imposible! George, estoy ocupada con mi compi. ¡Oh! Peppa, estoy segura de que podéis jugar los tres juntos. ¿Por qué no jugáis a pillar? ¿Cómo se juega a pillar? Tenéis que perseguiros y cuando alcanzas a alguien, ese la lleva. ¡Vale! ¡La llevas! ¡Vale! ¡Lo dejo en vuestras manos! ¡Oh! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ostras! ¡Ai! ¡Ite! Dock, grito! ¡Vale! ¡Sí! ¡Yte! Oficien ¡yncras! ¡Oh! ¡No! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dinosaurio! ¿Podrías encender la luz para que pueda leer? Gracias. ¡Señor Potato! ¿Te gusta el señor Potato? A Peppa sí. Mamá Pig, ¿has visto mis gafas? No las encuentro por ningún lado. Me parece que no, Papá Pig. Peppa, ¿y si tu compi y tú buscáis las gafas de Papá Pig? Tienen que estar por aquí, en algún rincón de la casa. ¡Sí, sí, mami! ¡Encontraremos las gafas! Hay que seguir buscando. ¿Has visto mis gafas? No pueden estar lejos. ¡Buscamos las gafas! Tienen que estar cerca, por aquí. ¡Squik, squik! Buscamos las gafas. ¡Hemos encontrado las gafas! ¡Papi, papi! ¡Los hemos encontrado! ¡Encontramos las gafas! ¿En serio? ¡Qué bien, Peppa! ¡Gracias! Y gracias. Me alegro de que Peppa y tú seáis compis. ¿Y si visitamos a la abuela y al abuelo? Su casa está al lado. Solo hay que seguir andando por aquí. ¡Gracias! 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 La guardería Habéis llegado a la guardería, donde puedes aprender y jugar con Peppa y sus amigos. ¡Hola a todos! ¡Aquí está mi nueva amistad! ¡Hola! ¡Precioso! ¡Quedará genial en la pared de Peppa! ¡Qué dibujo tan bonito! ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¡Tres, dos, uno! ¡Espléndido! ¡Ahora vamos de mayor a menor! ¡Dos, uno, tres! ¡Está todo revuelto! ¡Y si lo intentas de nuevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto va de menor a mayor! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Se te da muy bien! Niños, hoy es un día particularmente especial ¿Sabéis qué día es? ¿Es tu cumpleaños? No, no es mi cumple, Dani ¿Alguien más quiere adivinar? ¿Tal vez tú? ¡Correcto! Hoy es el día del deporte ¡Hala! ¿El día del deporte? El día del deporte es muy importante Todos tienen que hacer deporte hoy para mantenerse sanos ¡Vamos a la pista de carreras! ¡Oh! ¡Venga, niños! ¡Corred en cuanto cuente tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, niños! ¡Muy bien, Peppa! ¡Y tu compi es muy veloz! ¡Un último esfuerzo, niños! ¡Ya casi estáis en la meta! ¡Acabasteis! ¡Enhorabuena! ¡Habéis hecho todos un buen trabajo! ¡Os merecéis todos un trofeo hoy! ¿No creéis, Peppa? ¡Pepa! ¡Susy! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Y tú también! ¡Claro! ¡Espléndido! Espero que hayáis aprendido lo importante que es el deporte ¿Podemos correr si no es el día del deporte? ¡Oh! ¡Pues claro! ¡Siempre puedes correr! ¡Correr es viver! ¡Oh, Peppa! ¡Veo que tu compi y tú ya estáis aquí! ¡Oh! ¡Vayamos por aquí! ¡Hagamos un castillo de arena! Primero, mete arena en el cubo. ¡Dale la vuelta al cubo y levántalo! ¡Tachán! ¡Y ahora puedes derribarlo! ¡Me encantan los castillos! ¡Susy! ¡Susy! ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve esa rama? Igual el árbol nos está saludando. ¡Hola, señor árbol! Los árboles no saludan, tonto. ¡Es Tiddles la tortuga! ¿Tiddles la tortuga? ¿Qué hace en lo alto del árbol? Tenemos que bajarlo. La doctora Hamster estará preocupada si ha desaparecido. Sí, pero como lo hacemos, está muy alto. Llamemos a Madame Gassel. Ella sabrá qué hacer. Madame Gassel sabrá qué debemos hacer para bajar a Tiddles la tortuga del árbol. Vamos a buscarla a la clase. ¡Gracias! ¡Madame Gazelle! ¡Madame Gazelle! ¡Tiddles la tortuga está atrapada en el árbol! ¡Oh, no! ¡Pobre Tiddles! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Aguanta, Tiddles! ¡Vamos a bajarte en un momento! ¡Oh, nada! ¡Demasiado alto para mí! Peppa, ¿por qué no vais tu compi y tú a por una escalera? ¡Para que pueda subir al árbol y rescatar a Tiddles! Hay una escalera fuera de la guardería. Ayuda a Peppa a encontrarla para que Madame Gazelle pueda bajar a Tiddles. ¡Vayamos por aquí! ¡Aquí está! ¡Esta es la escalera que decía Madame Gazelle! ¿La habéis encontrado? ¡Bien! ¡Oh, ya está, Tiddles! ¡Vamos a bajarte! ¿Vale? ¡Ya está, Tiddles! ¡No trepes más hoy! ¡Horra! Voy a la doctora Hamster y le diré que Tiddles está a salvo. ¡Gracias a todos! ¡Habéis ayudado mucho! Ahora, asegurémonos de que Tiddles no vuelva a subir. ¡Tiddles! ¡Perdido otra vez! ¡Oh, Tiddles! ¡Bien hecho! ¡Ahora Tiddles está a salvo y todos están contentos! ¡Chau! ¡No, no! ¡Huí! 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 ¡El museo! ¡Hala! ¡Esto parece muy antiguo! ¡Dinosaurio! No tan antiguo, George. ¿Dinosaurio? Parece demasiado largo para ti. Creo que sería una reina estupenda. Estaría sentada todo el día y comería todo el helado que quisiera. Parece que Peppa y tú sois parte de la realeza ahora. Y podréis tener lo que queráis. ¿Podemos hacer algo por vos, sus majestades? ¡Sí! Queremos helados, por favor. Claro, reina Peppa. ¡Este helado está riquísimo! ¡Más, por favor! Me gusta ser reina. Seguro que serías una gran reina, Peppa. ¡Mira, George! ¡Es un dinosaurio enorme! ¡Dinosaurio enorme! ¡Sí, George! ¡Es un dinosaurio de verdad! ¡Vivió hace muchos, muchos años! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás, George? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Parece que George ha encontrado su sala favorita. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Habéis venido para uniros al viaje a la luna? ¡Subíos entonces al tren cohete! El señor Rabbit es nuestro guía. Sabe cantidad sobre el universo. ¿Vamos de verdad a la luna? No, Peppa. Solo lo fingimos. ¡Eso es, Peppa! ¡Es una luna de mentirijillas! Ahora, pasajeros, agarraos bien a vuestros asientos. Estamos a punto de despegar. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! Muy bien. ¿Sabe alguien que son estas cosas que tenemos colgando del techo? ¿Son planetas? ¡Exacto! ¿Y te sabes los nombres de los planetas? Esto, en realidad, no. Yo conozco uno, la Tierra. Muy bien, Papá Pig. Sí. Esta es la Tierra. También tenemos Venus, Marte, Neptuno. ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto es un satélite. Los satélites vuelan en torno a la Tierra para que tengamos tele e internet. ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Es todo magia. Y hemos llegado al final. Salid del cohete y seguid hasta la siguiente sala, donde veréis la luna. ¡Bienvenidos a la luna! La gravedad aquí es más débil, así que podemos saltar más alto. La luna tiene menos gravedad que la Tierra, así que sentirás más ligereza y podrás saltar más alto. ¡Sí! Pruébalo. Amárrate bien y... ¡salta! ¡Suscríbete al canal! Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Sí, porfa! ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto si la señorita Rabbit nos llevará en... ¡Vaya! Hay basura por todas partes. ¿Qué tal si ayudas a Peppa a limpiar el bosque? ¡Oh, no! ¡El suelo está lleno de basura! ¡Tenemos que meterla en el cubo! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Bien hecho! Si todos colaboramos, será fácil mantener el bosque limpio. ¿De quién son estas huellas? ¡Si las seguimos, lo averiguaremos! Puede que sean insectos. ¿Qué crees que será? ¿Qué crees que será? ¿Será algún pájaro? ¡Oh! ¡Hormigas! ¿Adivinaste el animal? ¡Qué gran sitio para acampar! ¡Oh, Peppa! ¡Veo que tu compi y tú ya estáis aquí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, compi de Merda! ¡Hola, compi de Peppa! ¡Hola a todos! ¡Niños, niños! ¡Ahora que hemos llegado, hay que montar las tiendas y alguien tiene que recoger palos para la fogata! ¡Aquí, Madame Gassel! ¡Aquí, Madame Gassel! ¡Déjenos recoger los palos! Madame Gassel quiere que busquéis palos para hacer una fogata. Sigue a Peppa y ayúdala a reunir suficientes palos para la fogata. ¡Palos, palos, palos! ¡Necesitamos recoger muchos palos! ¡Squik, squik! ¡Tengo uno! ¡Necesito algunos palos más! ¿Podríais ir a por ellos? ¡No! ¡Esto debería bastar! ¡Volvamos con Madame Gassel! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ahora! ¿Y si montáis vuestra tienda mientras preparo la fogata? ¡Haced un corro, niños! ¿Quién quiere oír una canción? ¡Yo! 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 ¡De acuerdo! ¡No! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡We're playing our tune and we're singing our song with a bing and a bong and a bing! Bong, bing, boos! Bing, bong, bing! Bing, bong, bing-ly, bong-ly, bing-ly, bing-moo! ¡Bong, bing, boos! Bing, bong, bing! Bing, bong, bing-ly, bong-ly, bing-moo! Pong, bing, 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 b Papá Pig y George han venido a celebrar un estupendo pícnic en el bosque. ¡Qué gran día para montar un pícnic en el bosque! ¡Venga! Busquemos un buen sitio donde sentarnos y comer. ¿Y si vamos hacia allí? Este sitio parece estar bien, ¿verdad? ¿Me acercas la cesta, Papá Pig? ¡Oh! Eh... Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre, Papá Pig? Te has puesto colorado. Yo... Esto... Creo que me he dejado la cesta en el coche. ¡Oh, no! Habrá que volver a por ella, entonces. ¿Os importaría ir, Peppa y tú, al coche y traer la cesta? Claro, mami. Volveremos enseguida. Papá Pig se ha dejado la cesta de pícnic en el coche. Necesitan que vayáis a por ella. Volvamos al bosque y cojamos la cesta de pícnic. ¡Aquí está la cesta! ¡Huele muy bien! ¡Gracias, pareja! Ahora vamos a sentarnos. ¡Ups! Creo que tengo hambre. ¡Buen trabajo! Trajisteis la cesta y ahora la familia de Peppa puede disfrutar una estupenda comida en el bosque. Esto va aquí, esto allá y... ¡Todo listo! Estos sándwiches son deliciosos, Papá Pig. ¡Sí, papi! ¡Vaya, gracias! ¿Y a ti? ¿Te gustan? ¿Qué fue eso? ¡Patos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿También tenéis hambre? ¡Mami! ¿Podemos darles de comer? Podríamos, pero parece que solo queda el sándwich de papá. ¡Papi! ¡Papi! ¡Tenemos que darles de comer! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ahí tenéis, patos! ¡Estoy lleno! Bueno, al menos alguien lo está. ¡Oh, papi! ¡Tú siempre estás medio lleno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Parece que os lo estáis pasando de lo lindo! ¡No! Casa de Peppa ¡De vuelta! Casa de Peppa Casa de los abuelos Esta es la casa de mi abuela y mi abuelo El abuelo siempre está en el jardín Y la abuela cuida de las gallinas Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig Peppa siempre se lo pasa bien aquí El loro Poli imita todo lo que haces ¿Por qué no pruebas a saltar o a hacer algún sonido? ¡Oh, no! El cuenco de Poli está vacío Tendrá mucha hambre ¿Y si le buscamos algo de comida para llenar su cuenco? Hola, señora gallina ¿Qué hace aquí? Me alegro de verte, Peppa ¡Ah! Veo que vienes con alguien Hola ¿Has visto algún pollo por aquí? ¡Sí, abuela! ¡Acaba de irse! ¡Oh, vaya! ¡Menuda faena! Peppa ¿Podéis ayudarme, tu compi y tú A encontrar los pollos perdidos? No creo que se hayan ido muy lejos ¡Sí, sí, abuela! ¡Las encontraremos! Parece que las gallinas de la abuela Han escapado del gallinero ¿Y si las ayudáis trayéndolas todas de vuelta? ¡Por aquí! ¡Excelente! Solo nos faltan dos pollos ¡Cuíx, cuíx! Gracias Me parece que aún falta una gallina ¡Gracias! ¡Por aquí! Esa era la última. Todas las gallinas están sanas y a salvo gracias a vuestra labor. Abuelo, ¿para qué es esto? ¡Oh! Esto se llama abono. Es un estiércol especial para fertilizar las verduras. Pero ten cuidado, que huele muy fuerte. ¿Qué significa fertilizar, abuelo? Significa que las ayuda a crecer más grandes y aún más ricas. ¿Por qué no ponéis un poco en esa parcela de tierra? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Buen trabajo! ¡Las plantas crecerán altas y fuertes! ¡Y si volamos por aquí! ¡Vayamos por aquí! ¡Vayamos por aquí! ¡Mira, Poli! ¡Aquí está tu comida! ¡Te daré la energía que necesitas para saltar y cantar! ¡Pak! ¡Está muy rica! ¡Pak! ¡Está muy rica! ¡El cuenco ya está lleno! ¡No necesitamos más comida! ¡El cuenco ya está lleno! ¡No necesitamos más comida! ¡La playa! ¡Hemos llegado! Pero... ¡Abuelo! ¡Abuela! ¿Dónde está la arena? Bueno, esta es una playa rocosa. Así que en lugar de arena, tiene piedras. ¡Oh! Queríamos hacer castillos de arena. ¿Qué hacemos ahora? ¡Descuidad! Hay muchas cosas divertidas que hacer en esta playa rocosa. Si miráis alrededor, veréis sitios con agua estancada entre las rocas. Es divertido ver qué hay en ellos. Eso es. Cuando baja la marea, siempre deja atrás algo especial en las pozas de marea. ¿En serio? ¿Qué clase de cosas encontraremos? ¿Por qué no investigáis tu compi y tú las pozas de marea y metéis lo que encontréis en el cubo? Investiga las pozas de marea de la playa y enseña al abuelo y la abuela Pig lo que encontréis. ¡Mira! ¡He encontrado algo reluciante! ¡Una moneda! Tal vez haya pertenecido a un pirata. ¡Oh! ¡Me encantan los piratas! ¡Oh! ¡Me encantan los piratas! ¡Encontré un cangrejo en la poza! A los cangrejos les encanta esconderse en pozas de marea. ¡Que no te pinchen! ¡Oh, no! ¡No seas mal cangrejo! ¡Una concha! ¡Y es muy grande! ¿Sabías que si escuchas dentro de una caracola, puedes oír el mar? ¡En serio! ¡Hala! ¡Enhorabuena! ¡Has encontrado todas las cosas en las pozas de marea! ¡Y aprendiste sobre las playas rocosas! ¡Busquemos por ahí! ¡Vayamos por aquí! ¡Mami! ¡Papi! ¡Aquí estáis! ¿Os lo pasáis bien con la abuela y el abuelo Pig? ¡Sí, mami! ¡Qué bien! Ahora busquemos un sitio en la arena donde sentarnos. Este lugar parece un buen sitio. ¡Aquí estáis! ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡No! ¡Busquemos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mete arena en el cubo! ¡Dale la vuelta al cubo y levántalo! ¡Tachán! ¡Y ahora puedes derribarlo! ¡Me encantan los castillos! ¡Vamos a nadar! Esperad un momento. No podéis ir así. ¡Oh, vale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la casa de la abuela y el abuelo Pig. Peppa siempre se lo pasa bien aquí.